Nosotros hemos ido a lo más prioritario que era el impuesto de sucesiones y le digo, y para nosotros es muy prioritario el asunto del impuesto sobre la renta donde por cierto un montón de comunidades Madrid, Baleares, Murcia, Cantabria, Canarias, La Rioja, Galicia y Castilla y León rebajaron con bonificaciones y exenciones el impuesto el año pasado, para el 18 Extremadura y La Rioja evidentemente bajaron hasta los tipos Oiga, es que el ICA lleva en ustedes, que también nos parece urgente un cachondeo total Ustedes tienen que comparecer, se lo he dicho, en la comisión del ICA para ver si es verdad que tienen ustedes intención que tienen una propuesta y que tienen intención de negociarla con los grupos políticos El Partido Popular no ha propuesto la supresión de actos jurídicos documentados Lo que ha propuesto es que la cuota sea cero en el caso de compra de la primera vivienda el impuesto, exclusivamente en ese caso y además dice que lo que se reste de recaudación a las comunidades autónomas se lo dará el Estado ¿Vale? O sea, que infórmese bien, señor Jimeno, que evidentemente no lo está Por cierto, un impuesto en actos jurídicos que fue creado por el Partido Socialista Hay que hablar de esfuerzo fiscal y hay que hablar sobre todo de carga fiscal Mire, mire, la carga fiscal, unos economistas afamados Aquí está, aquí está Aragón, mire, mire dónde está La quinta, pero la primera el 40-48 Aragón el 39-94 Muy por encima de la media nacional 38-37 y el más bajo el 32 Esta es la realidad de lo que paga un contribuyente de impuestos en relación con su renta en Aragón La referencia de la prisión fiscal, usted sabe que no mide la carga fiscal del contribuyente En este caso, no, lo sabe usted Luego ya vale, ya vale, señor Jimeno, de engañar Ustedes en el año 2017 dejaron de ejecutar 100 millones Según el informe de su interventora 100 millones de política social Y han hecho ustedes una retención ahora de 24 millones 14 de los cuales son de política social de lo más sensible Del IAS y del INAEN ¿Cómo que no? No, es que esta es la realidad Si hay presupuestos, mire a ver si hacen algo de verdad Para intentar acabar la legislatura con cierta dignidad en materia de presión fiscal Y sobre todo en materia de política social Muchas gracias, señor presidente Gracias, señor Suárez